Han pasado 153 días desde el estallido social y apenas unas horas desde que empezaba a regir el estado de excepción constitucional de catástrofe en el país. Uno de los principales centros de las manifestaciones era intervenida esta vez no por manifestantes. De madrugada, con poca luz y resguardados por carabineros trabajadores, hacían labores de limpieza y recuperación de Plaza Italia. La delegación provincial de Santiago, como ustedes saben, tiene un plan de reconstrucción, de pintura de fachadas, de reparación de monumentos y hasta donde entiendo, dentro del plan de trabajo de la delegación, está la recuperación de los diversos monumentos que tenemos en la capital. Sin embargo, la medida tomada por la Intendencia fue cuestionada por algunos. Creo que no era el momento realmente, o sea, hay esta excepción, está todo el tema del coronavirus, hay puntos más importantes que tratar y estamos preocupados de esto, de pintar. Me parece que si no es pintura desinfectante es una provocación, porque eso no tiene que ver nada con el coronavirus, que es la emergencia. Entonces, obviamente va a provocar a la gente a salir, es una tontera. Desde la coordinadora feminista 8M, quienes convocaron a la marcha de mujeres en días pasados en ese mismo punto de la ciudad, dicen que la recuperación de Plaza Italia tiene otro motivo. Y día volvemos a encontrarnos en este gesto del borramiento, de la higienización de una ciudad que busca borrar su memoria. Ha sido como un gesto restitutivo de una política que quiere borrar lo que estamos viviendo, negar lo que estamos viviendo. Hoy día lo vuelven a hacer. No, ninguna provocación, todo lo contrario. Tenemos que recuperar la ciudad y la ciudad va a estar recuperada cuando estén los semáforos funcionando, la limpieza adecuada de cualquier ciudad y, en fin, el trajín diario de la ciudad pueda ser normal. El puente del arzobispo en Providencia también fue pintado y las estatuas mapuches instaladas por manifestantes fueron removidas de Plaza Italia durante la madrugada. Eso sí, la pintura en la estatua del general Baquedano duró poco. 153 días de intensas manifestaciones que hoy hacen que Plaza Italia no luzca así y, por el contrario, esté de esta manera, hoy casi solitaria ante el estado de catástrofe.